¿Cómo debería ser un profeta? ¿Y si hay profetas todavía en este siglo? En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, los profetas en el Nuevo Testamento no son iguales a los profetas del Antiguo Testamento que fueron videntes. O sea, el Espíritu Santo les reveló todo aquello que iba a suceder en los últimos tiempos, principalmente a Daniel, Ezequiel y Zacarías, y el profeta en el Nuevo Testamento, dice 1 Corintios 14, 3, es la persona que habla para edificar, consolar y exhortar a la iglesia y edificar a la iglesia. Pablo escribe también que la autoridad que un profeta tiene o que un pastor tiene no es para destrucción, no es para despedazarnos entre nosotros, sino es para edificación y no estamos siendo edificados en lo que nosotros estamos recibiendo no viene de Dios. Cuando son ataques, cuando son agresiones, esas personas tienen que pedirle perdón a Dios porque ese corazón, ¿verdad?, tan lleno de veneno y tan ponzoñoso, con tanto odio que lo dicen y con tanta envidia y con tanto celos que realmente es verdad, no hay palabras para poder describir de qué forma estas personas se quieren manifestar en las redes sociales para agredir a los hombres de Dios. Así que el profeta del Nuevo Testamento, Rebeca, es la persona, todos los cristianos ahora somos profetas, todas las mujeres son profetas también, ¿por qué? Porque cuando una persona habla para edificar, si tú hablas para edificar, o como mujer, haz un estudio y estás edificando, estás profetizando, no estás diciendo nada que va a suceder en el futuro, ya la Biblia está cerrada, el compendio de los 66 libros ya no se le puede agregar ni se le puede quitar, como dice Galatas 1, cualquiera que le agregue o le quite, ¿verdad?, ni los ángeles del cielo se te aparezcan y te dice otro evangelio o te predica otra manera de la salvación, no estoy hablando de las profecías, sino otra manera en la que la salvación es fuera de la gracia, porque toda la carta de Galatas está escrita para combatir la ley, entonces esa persona está como un anatema. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.